Bienvenidos, somos Marc y Cristina Locatis Pelmón. Los que no nos conozcáis, estamos haciendo un viaje desde Barcelona, exactamente desde Can Butifarra, en Selra, hasta Asia Central. Hemos pasado por el Mediterráneo, hemos subido por los Alpes, hemos bajado toda Europa Central y después todos los Balcanes hasta Turquía, donde nos encontramos ahora en la ciudad de Edirne, delante de esta mezquita donde os vamos a enseñar esta ciudad. ¡Bienvenidos a Turquía! Pues ya hemos pasado la frontera con Turquía, ha sido fácil, un poquito larga pero fácil. Pues ya hemos llegado a Edirne, la primera ciudad de Turquía, gracias a este señor que nos ha llevado desde la frontera hasta el pueblo. ¡Muy rápido! Bienvenidos a Edirne, justamente estamos en casa de nuestro anfitrión, Ahmed, que es doctor capilar, y me quiere hacer un tratamiento para poder pelo, ya me he dicho que no, dice que vale 800 euros, pero no, 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 a mí me gusta mi calva. Y nada, pues vamos a conocer su ciudad. Hola a todos, yo soy Ahmet, Yo soy Cristina y Marc, en Turquía, Edirne. La primera ciudad de Turquía, cuando llegas a Europa, es Edirne. Ya, you can visit the city, but don't expect a lot, it's a small one. I host Marc and Cristina for two days, they are nice people. Subscribe to your channels. I'm sure that they are making good videos. He showed me one of the videos where in France a lot of people are naked and I love that city. So, maybe I will visit that city because of them. I love them. And yeah, if you come to Edirne, you can contact me, I can help you here. Yeah, it was nice to talk with you and take care of yourself. And also, I love to travel the world like that, one day. Yeah. Bueno, y que tenemos aquí? Pues tenemos los postres típicos de Turquía. Este es de pistacho y vamos a experimentar a ver qué tal. Tú ves grabando, Cris, que yo me los como. Ja, ja, ja. Tiene almendra o algún tipo de fruto seco adentro y pistacho. Muy recomendable. Pues nada, voy a experimentarlo porque si no, Marc no me deja comer. Buenísimo, mira que ya habíamos probado porque en todo el recorrido, en otros países también hay, pero este está buenísimo, con trozos grandes de pistacho, genial. Nada más llegar a Turquía descubrimos rápidamente la hospitalidad de los turcos. Una cultura tradicional y moderna al mismo tiempo. Vamos en el centro, paseando un poquito por sus calles. Unas, por favor. Unas, por favor. Unas, por favor. ¡Gracias! Gracias, Simi, por llevarnos. Simi es un chico de Dirne que nos ha acercado unos 30 kilómetros y ahora vamos para Kirkli, nuestro próximo destino. Él habla bien inglés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha dicho un montón de cosas de Arabia Saudí y a lo mejor estamos pensando en ir para allá para conocer. Gracias. Te se encuye. Gracias, te se encuye en Turquía. Te se encuye. Gracias. Bueno, a ver si tenemos suerte y llegamos hoy a Kirkli, Delhi. Estamos en el Polo Norte. Menos mal que nos ha parado el chico porque yo tenía ya los pies congeladísimos. Pero bueno, esperemos que aquí no tardemos mucho. ¡Eh, coche! ¿Quién no para? No ha parado, no. Costó un poquito, pero por suerte al final paró un coche y nos llevó a nuestro destino. Nuestra segunda parada en Turquía. ¡Kirkli! ¡Kirkli! Zona agrícola, zona de mucha uva, de muchas hortalizas. Es conocida por la uva. Aquí está la estatua. Y hoy ha ido bien. Hemos cogido tres coches para llegar. Gente muy simpática también. Y toda esta zona fue hasta donde estamos. Fue conquerida e invadida por Alejandro Magno, como lo conocemos nosotros. Aquí se conoce como Alejandro el Grande, pero para nosotros Alejandro Magno. Y nos estamos quedando... En casa de Alibaba, un chico de aquí de Turquía. Y vamos a estar unos días descubriendo esta ciudad. Hoy hemos visitado la casa del padre de la patria turca, Mustafa. ¡Mustafa a los amigos! Esta es la réplica de la casa. ¡Mustafa que me ama! Pues para visitar este museo, que es una réplica de la casa donde nació el padre de la patria turca, es totalmente gratuito. Y está en el centro de la ciudad, al lado de una bandera enorme. Allá donde vamos, siempre nos ofrecen un té turco, que es muy difícil de rechazar. Y es un buen momento para socializar, conocer su cultura y sus costumbres. Destacamos Turquía por su buena gastronomía. Probamos todo tipo de comidas. Diferentes kebabs, comida casera, comida callejera y en restaurantes. Acabamos de comer el mejor durum de Hatay. Hemos comido el mejor durum de Hatay. Gracias a nuestro cocinero. Fantástico. Bienvenido. 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 Por el durum. Bienvenido. Lo mejor de Turquía son toda la variedad de shawarmas, durums, donuts que hay. Este es frío y se toma con yogur. Todos se toman con yogur porque no se toma alcohol aquí. Y estamos experimentando todo tipo. Pues ahora estamos experimentando un tipo de durum que se llama Bitkisel, que nos lo ha preparado a él. Thank you so much. Gracias. ¿Qué se incluye? ¿Qué se incluye? ¿Qué se incluye? Sí, ¿cú? Ah, fe dos. Más. Es un duro muy picante que se coge con la mano, se pone encima de la masa y lechuga y tomate. Está muy bueno. Y de primero tomamos una sopa que aquí en Turquía se le llama chorba y de segundo unas albóndigas de carne. Buenísimo. 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 Pues no hemos esperado ni 5 minutitos y ya nos ha parado un coche y seguimos de ruta. Acabamos de empezar el viaje por Turquía y este país promete. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.